Dame vivencias que nos hagan elevarnos No vengas otra vez con reproches Del pasado Fuimos capaces los dos De perdonarnos Y la promesa fue dejar De hacernos daño El corazón no entiende los números El corazón solo sabe te sentir El corazón late más rápido si tú me miras El corazón se siente triste En la despedida En la despedida Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dime si en otro lugar Te has sentido así Dime si hubo un tiempo más feliz Lejos de mi abrigo Dime quién te hace sentir tan especial Dime que quieres vivir conmigo El corazón no entiende los números El corazón solo sabe de sentir El corazón late más rápido si tú me miras El corazón se siente triste En la despedida 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 Gracias por ver el video.